soy bérgito vargas les voy a mostrar cómo cómo tener un alcance bastante significativo en internet específicamente en los grupos de facebook que sean relevantes a tu negocios por ejemplo yo tengo aquí una página una fanpage que se llama five to btc desarrolla tu red de mercadeo multinivel y gana dinero esta es una publicación que tengo esta primera five to btc desarrolla tu red de mercadeo multinivel y gana dinero ok este es un vídeo que tengo vamos a darle a ver más ok vamos a ok aquí están todas las puedes colocar todos los enlaces que quieras aquí está el enlace del registro de tomar la posición en la red de mercadeo multinivel donde donde estoy promocionando ahora cómo hacer el registro un vídeo de youtube aquí está otra cómo hacer la donación para subir a nivel 1 si se puede pasar bitcoin de coinbase a blockchain y cómo se el vídeo pues el link que te lleva el vídeo donde donde puedes hacer te explica pues te muestra cómo cómo hacer ese traspaso de los bitcoin y bueno toda la descripción pues del negocio que esté promocionando actualmente y usted puede hacer lo mismo también lo que quiero significar es cómo consigo los datos cómo consigo yo tantas tantas visitas aquí por ejemplo pueden observar que tengo doscientas dos mil setecientos setenta y dos personas alcanzadas con setenta y mil setecientos 177 reproducciones no en este otro vídeo también tengo las las aquí hay cuatro mil sesenta y una personas alcanzadas y dos mil cuatrocientos 224 reproducciones de ese vídeo y 163 veces compartido porque ahora se dirán cómo logro yo tener esa nos vamos aquí a las estadística para que vean con más detalle cómo cómo son las estadísticas de solamente ayer y hoy los últimos los últimos dos días es más ayer entonces vamos a esperar que se muestran las estadísticas estamos en una fanpage que yo he creado para promocionar el negocio ok aquí aquí dice los últimos siete días pero vamos a darle aquí a que sea ayer solamente ayer que abran ok abrieron las estadísticas de ayer aquí acciones en la página aquí está 23 de noviembre que fallera hasta hoy 24 de noviembre de 2016 aquí estamos vean aquí abajo a la derecha estamos en 24 de noviembre y ayer 23 o sea 24 horas he tenido dos me gusta aquí número de clics en la información de contacto de tu página y el botón de llamar de la acción aquí está visitas a la página 49 un 89 por ciento más en comparación con los otros días anteriores número de veces que las personas han visto tu página y sus secciones aquí del 22 al 23 de noviembre un 130 por ciento en comparación con dos días anteriores y esto aquí 2395 número de personas que han alcanzado mi publicación más los me gusta comentarios y veces que se ha compartido y más aquí hay las interacciones con las publicaciones 130 noventa y cuatro por ciento más en comparación con los dos días anteriores información los números de veces que las personas han estado visitó a través de mi post a través de los likes de los comentarios de los compartir y demás los vídeos son dos que tengo dos vídeos número de veces que se han reproducido los vídeos en tu página durante al menos tres segundos los 125 vídeos con un aumento de más de 29 por ciento en comparación comparación con los dos días anteriores qué vídeos estoy con esos números son en base a qué a estos dos vídeos el que te mostré los dos que te mostré antes este lo es este lo hice el 20 y este también el 20 lo subí a a la fanpage directamente aquí aquí tenemos el tráfico orgánico orgánico que decir conseguido a través de estrategias de redes sociales a través de lo que les voy a mostrar ahora cómo logré conseguirlo pagado cero son dos mil ochocientas veces de esta página página de desde en dos días y esta página lleva cuatro mil cien y cuatro mil ciento veintisiete tráfico orgánico aquí ciento cincuenta y dos interacciones y estas ciento setenta y nueve ok vamos aquí a donde dice publicaciones o alcance mejor bueno vamos a mover para que sea los dos últimos días aquí para que se amplíe aquí podemos ver el primer día fue el 20 tuve sesenta y cuatro visitas el 21 mil ocho visitas el 21 el día 22 mil quinientos ochenta y ocho visitas el día 23 ayer dos mil trescientos noventa y cinco visitas esto es tráfico orgánico no es tráfico pago es tráfico este orgánico hoy 24 van mil ciento y nueve visitas ok cómo logró conseguir todas esas esas estadísticas impresionantes ya les voy a mostrar yo tengo alojado en mi sitio web un publicador robotizado de facebook para publicar en automático se programan los esos mensajes por ejemplo este es un vídeo vamos a ver uno de los vídeos vamos abriendo el publicador por donde yo hago la obtengo esas visitas ok los vídeos aquí están por ejemplo vamos a ver este vídeo el que tiene cuatro mil cien visitas cuatro mil cien visitas ya el publicador es abierto vamos a entrar en una de mis cuentas estas que están aquí son las mías y cuentas y cuentas virginia salas erica cabrera gabriel calderón vamos a ver erica cabrera ok le vamos a dar esto esto está publicando público a diario las pausas las pausas de la noche se pausan automáticamente según como uno de los programas que acabo yo de publicar que se acaba de publicar ahorita en este grupo dinero desde casa en este grupo vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tenemos en el tilde verde este le damos ahí dice publicado el 24.11 2016 a las cinco y quince 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 cinco y quince o sea diecisiete y quince que hora es cinco y cuarenta y siete ya eso está publicado le damos al tilde verde y nos va a llevar a la página donde se hizo esa publicación la página donde se hizo esa publicación se llama dinero desde casa es un grupo público cuánto tiempo hace a nombre de erica cabrera no la cuenta de ella puedo crear ilimitadas perfiles en facebook entonces que está erica cabrera compartió el video a través de la fanpage five to btc desarrolla tu red de mercado multinivel y gana dinero hace treinta y dos minutos aquí hace treinta y dos minutos entonces con toda la descripción esto se publica en automático ok en el robot publicado robotizado lo tengo alojado de mi web en mi hosting pues este es el nombre de mi web mi nombre pues mi marca es Vergito Vargas y desde ahí lo manejo pues y activo las cuentas que se quieran suscribir las cuentas aquí sale completa la descripción con todos los links que le quiera poner ha publicado el 20 de noviembre eso nos vamos al robot de nuevo ahorita ahorita vamos a otra cuenta esta otra que también es mía Gabriel Calderón vamos a abrir hoy 20 bueno lo programé desde el 22 está trabajando en automático y ya hoy 24 está publicando todavía seguir publicando y todavía quedan grupos porque en esta hay 111 grupos van 83 publicados vamos a ver el último el último que en donde el último que publicó fue aquí hoy a las 5 de la tarde 24 11 a las 5 de la tarde en publica tu negocio son las 5 y 50 ya esto está publicado ok vamos al video que está la publicación con todas la descripción y los enlaces toda la explicación pues para que la persona con el video con la descripción con los enlaces que lo llevan a nuevo video este bueno no hay que darle tanta tanto más detalle aquí aquí tomo le hago clic y agar tomo la mostrar en la url del video y aquí la copio lo paso a un blog de notas a un blog de notas y guardo el enlace eso lo voy a colocar en el publicador lo configuro y bueno se hacen todas las publicaciones y obtienes todas esas referidos pues esta dirección es la dirección es la dirección del video esto lo coloco en el robot cuando la estoy o sea preparando por ejemplo cuando voy aquí al escritorio voy a apagar este video yo ok voy aquí inició la sesión aquí por via hace esto que quiere aquí arriba a la derecha me van a aparecer por ejemplo en este Evergito Vargas le doy y aquí arriba a la derecha ya apareció esta es una publicación mía esta que está aquí abajo Gabriel Calderón publicando en profesores del multinivel ok para verificar si está bien le doy en configuración a ver si el access token está trabajando bien y debe aparecer aquí y aparece el token bien aquí está funcionando normal activo y con buen funcionamiento cierro ya estoy entonces logueado en mi cuenta coloco aquí link url página de destino y coloco la url del video que había publicado en la fanpage ahora aquí cuadro por ejemplo si voy a publicar desde ahorita coloco hoy coloco ahora 24 y quedan de una vez los grupos marco aquí todos los grupos que tiene esa cuenta quedan marcados si quiero desmarcar alguno lo desmarco por ejemplo este no tiene nada que ver este está en inglés este está en inglés este tampoco amazon no tiene nada que ver clasificado las páginas en brasil tampoco bueno y después que le coloco el enlace aquí puedo colocarle múltiples enlaces en forma aleatoria para que se publique aleatoriamente y este que configure la hora no ahora y listo yo publico seleccione los grupos publico en automático publico le doy a publicar y ya lo dejo funcionando para la configuración del del publicador robotizado de facebook ya es varios videos en donde se te va a capacitar para que puedas puedas manejarlo como un experto entonces vamos a esperar la notificación de que ya está configurado programado el mensaje a la hora establecida con el video con todo el enlace de la página de destino que sería la fanpage o la que quieras la de tu negocio cualquiera pero colocándola en la fanpage está lento el internet ahorita lo que salga el aviso de que ya eso se está publicando se va a empezar a publicar aquí ya ya va a actualizar entonces queda terminado el video por los momentos pero era el video lo hice para que veas como me gano yo mis cientos y miles de visitas en uno o dos días aquí está la publicación la publicación ha sido programada para las páginas y grupos seleccionados bueno entonces espero espero que les haya servido ok entonces son las 6 pm de hoy 24 de noviembre jueves 24 de noviembre 2016 muchas gracias Gracias.